¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de 2K23 y seguimos con la carrera de Tidy Garner que como sabéis estoy intentando que me vuelva a colocar de titular el entrenador aún teniendo 30 y... no, 95 de media chicos me pone de suplente y la verdad es que, bueno, no se entiende por ninguna parte, ¿vale? porque 82 Allen Sacks, ¿vale? que en teoría el titular es Sheep Owens que está lesionado pero vamos, estos días, pues estas semanitas que he estado lesionado me podría poner a mí de titular para así poder pedir el traspaso, ¿vale? porque como veis, pues no me dejan de ninguna manera así que, nada, vamos a seguir, ¿vale? Realmente es que no se entiende de ninguna forma porque, a ver, en votos para el All-Star creo que ya no me van a salir pero en teoría soy All-Star, ¿vale? en teoría soy All-Star lo estoy buscando, ¿eh? pero creo que ya no me sale por aquí en teoría ya no, ¿vale? y luego vamos por aquí a estadísticas de equipo bueno, estadísticas de jugador y como veis, bueno, o incluso dándome a mí encima cada temporada voy mejorando muchísimo incluso los porcentajes son bastante buenos, ¿vale? así que no se entiende realmente no se entiende, ¿vale? nada, vamos a ir a por el partido contra los Milwaukee Bucks que nos toca, ¿vale? de Antetokounmpo y a ver qué tal se nos da esperemos ganar hacer un buen papel y a ver si así aparecemos ya de titulares así que let's go pues aquí estamos, chicos en el Fisher Forum ahí veis a Antetokounmpo y nada, a ver qué tal se nos da como sabéis salimos de suplentes así que, bueno un cortecito y seguimos ahora con el partido let's go pues ahí entramos, chicos más 12 en el marcador así que la verdad es que parece un partido bastante cómodo para los Orlando Magic y bueno, a ver qué tal con nosotros en pista espero hacer un buen papel, ¿vale? espero hacer un buen papel venga, va una buena defensa una buena defensa y a Holiday, pues no, pues rebote no, vale, vale, bueno no pasa nada dame la ball vale, se la damos ahí Paulito venga, Paul lo mete ay, lástima, lástima bueno, por lo menos sacamos la faltita ahí y dos tiros libres para banquero que, vamos espero que los meta, ¿vale? porque ya llevas también tres temporaditas en el NBA y esto del tiro libre tendría que ir mejorando, ¿eh? no puede ser que los falles todavía ahí está no he metido ni uno ni uno bueno, la verdad es que aquí me ha decepcionado bastante, ¿eh? Paulito me ha decepcionado ahí bastante vale, vale muy buena defensa ahí estamos defendiendo bien por primera vez en bastante tiempo, yo creo defendiendo más o menos bien vale, hemos hecho ahí no buena defensa, la verdad y a ver ahora los compañeros Beauchamp vale, llego vale ay me ha hecho saltar, chicos me ha hecho saltar muy bien pero vale falla falla, falla vale, dámela, Paolo dámela, Paolito venga, va que ahora se vienen cositas vale devuelve devuélvemela vale, un bloqueo ahí estamos vale, pinta perfecto vale se la damos ahí venga Wendell mírame ahora sí solísimo ay, la fallo la fallo bueno, venga Wendell mete ahí estamos bueno, bueno pensaba que se acababa el 2 más 1 pero bueno por lo menos 2 tiros libres que Wendell sí que los mete de acuerdo y ahí estamos primero para adentro y el segundo también y lástima que no hemos metido el tiro porque la verdad es que está bien jugado hemos jugado bien con el equipo moviendo el balón pidiendo un bloqueo saliendo abriéndonos bien jugado la verdad, lástima que hemos fallado volvemos del tiempo muerto de Milwaukee y ya sabéis que más 14 partido de momento muy cómodo vale sí que es verdad que no he hecho ni una canastita ni nada pero es que acabo de salir del banquillo y estamos de momento ahora quizás no tanto ahora no tanto pero hasta este momento estaba defendiendo bastante bien ¿de acuerdo? estaba defendiendo bastante bien pedimos jugada va pedimos una jugadita vale salgo por aquí dámela no, no hagas la falta hombre no hagas la faltita ahí hombre en el bloqueo que además yo la fallaba pero bueno no hacía falta esta falta no era necesaria más bien dicho esta falta bueno va más 11 más 11 me lo están recordando distancia esto no puede ser chicos no puede ser porque luego me ponen el más menos negativo y es lo que no entiendo vale vale rebotito ahí estamos vale se puede dar a Wendel venga va Wendel enchufala no, no ni de coña ni de coña yo quería que entrara para adentro pero bueno es que si se pone a tirar ay el robo venga no, no hagas faltita ahí que le podías taponar bien yo creo se lo podías taponar bien yo creo porque por la distancia y altura más que nada y esta contra nos hace bastante daño porque ya os digo estábamos más 14 y ahora se han puesto menos 9 solo así que la verdad que nos están recordando bastante distancia chicos venga va balón palmeado balón palmeado buena defensa ya os digo chicos hoy estamos bastante bien defendiendo hacía bastantes días que lo jugaba con el tiro me vais a tener que perdonar un poquito pero hay que poner intensidad ya que no estamos bien en el tiro pues ponemos intensidad buenas defensas y y que no se queje el entrenador ¿de acuerdo? que no se queje no, no esta falta no esta falta no sexta de equipo esta falta no didi ahí sobraba bastante sobraba bastante además me va a meter los tiros libres ahí está el primero para adentro y el segundo a ver si lo falla va no no, no tiene pinta no tiene pinta pues bueno va tiramos jugadita por aquí vale una jugadita ahí estamos vale vale voy a intentar meter la de dos dámela no pero muy tan tan me ha pasado muy mal la verdad he hecho un pase muy malo y mira ahí ahora me lo dejan oh y el gorro vale vale bien punteado la verdad es que no me han no he hecho una buena transición defensiva pero porque vamos estaba muy lejos me ponían ahí un jugador que la verdad es que es como bueno ¿por qué me pones a este? ¿vale? que está muy lejos venga ay no, no ni de broma bueno, bueno ahí está el palomero el palomero ahí lo vemos bueno no, pero que cambios que cambios más raros ahí en la defensa que cambios me están haciendo vale vale, vale holiday que no meta que no metan que no metan chicos vale bruc bien defendido bruc rebotido vale, vale, vale lo he bloqueado más o menos a Mabukishvili ¿vale? más o menos lo he podido bloquear ay, no, no la cinta esta sobraba sobraba la cinta dámela vale, a ver pedimos bloqueo vale nos vamos por aquí ahí estamos ahí estamos machaca no, hombre no, tenías que machacarla ITD tenías que machacarla ITD hombre un buen póster a Bruk López tenías que meterle un póster a Bruk López compañero pero bueno va defense defense ahí en el interior contra Bruk venga ay, que bien no ha podido no puede Bruk López no puede no puede en la zona vale, bueno aquí el rebote sí que vamos vale ay no, no vale falla muy bien vale, dos segunditos dámela mira a ver si no, no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo chicos y además ha fallado así que nada se acaba el primer cuarto menos siete hay más siete perdón la verdad es que mal hemos empeorado el marcador pues volvo a salir desde el banquillo seguimos más siete ahora sí atacando empezamos atacando vale que antes bueno pues no no ha sido así pero bueno también para los ataques que estamos haciendo la verdad es que bueno no es que valga mucho la pena bueno ahí está primera asistencia del partido vamos vamos a ver si nos enchufamos un poquito así porque parece ser que en el tiro hoy de momento bastante mal vale bastante mal ya os digo hacía varios días incluso una semanita que no jugaba al 2K así que eso se nota bastante de acuerdo estos días que he estado bastante liado y no no he podido jugar no he podido jugar chicos vale defensa defiende ahí Wendel muy bien hay el pase hay el pase vaya pasecito por cierto de Brook vaya pasecito por cierto aunque ha sido culpa mía pero uff vaya pasecito la verdad con las de espaldas ahí un poquito a lo Lebrón que lo hizo hace unos años vale dámela venga no no hombre no estaba solísimo estaba solísimo tenía que haber entrado esta y encima porque era de 2 era de 2 hombre sencillito el tiro tiro sencillito vale ahora sí que hemos defendido más o menos bien vale ahí ahí estamos bueno que se me escapa chicos que se me escapa vale vale es que además es interior él es un 4 y yo soy un 2 realmente vale mamurderishvili vale falla muy bien bien fallado ahí holiday vale 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 no bueno ahí tiene ventaja tiene ventaja ball y ahora la tengo yo vale 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 bloqueo bloqueo ahí enchufa ay que lástima tío que water que water tidi pero que water compañero pedazo de water que se ha marcado ahí tidi garner eh pedazo de water cero puntitos chicos cero puntitos esto no puede ser no can be no can be bueno pues seguimos con las defensas porque ya os digo de momento hoy más o menos estamos defendiendo bien vale lo que eso sí rebotes y tal nada vale ahí estamos bien punteado bien punteado mira salgo salgo dámela dámela que la meto que meto la primera ahí está machacando machacando y todo ahí estamos muy bien tidi primeros puntitos del partido para él que la verdad es que estamos bastante mal ya os digo pero bueno esto no coger racha de acuerdo coger un poquito de racha enchufarme y ya os digo yo que terminamos con 20 puntos fácil vale no mira ahí tío el puto bol anda que gorro que gorro que gorro de manute ahí de manute de bol bol vaya gorrazo mirad chicos pamba pamba ahí ahí estamos gorrazo yo que estaba cagándome en él me estaba cagando en él y ha metido un gorrazo chicos vamos vamos a ver pues ahora aprovechar esta esta posesión defensiva para que no nos metan canasta vale bien defendido ahí bien defendido muy bien bien vale vale me lo cambia no entiendo el por qué pero bueno y gru que la hoy vale bien failado rebotido para mí además venga salimos venga salimos vale nada nada bueno por aquí bien vale vale venga liup ahí estamos bol bol muy bien ahí estamos segunda asistencia del partido asistencia para bol bol venga va que seguimos recuperando ventaja vamos más 11 y aún más 7 y ahora más 11 venga va 40 segunditos para media parte venga vale por aquí adeuxan por delante por delante un bloqueo me pone bloqueo ahí lo pasamos bien vale lo he pasado bien que lástima bueno por lo menos con la faltita provoco que no la meta vale y a ver si falla algún tirito libre que la verdad es que lo veo complicado pero mira mira que bien ahí está el primero para afuera el primero para afuera y el segundo el segundo no el segundo ya no ha habido tanta suerte no ha habido suerte ahí pero bueno más 10 no está nada mal no está nada pero que nada mal venga va jugadita me voy para allí vale todos abiertos para banquero mira que bien banquero fallas ay iba por el rebote iba por el rebote banquero pero no ha podido ser y ahora no ha podido vaya transición ofensiva más buena que han hecho un buen contraataque y ahí me tenían que ayudar un poquito creo yo ahí me tenían que ayudar un poquito creo yo vale vale mírame mírame vale vale me voy me voy no claro claro me he empanado chicos me he empanado con el tiempo me he empanado con el tiempo chicos bueno soy un patán ya veis que soy un patán que voy empanado pero bueno a ver seguimos más 9 así que más 8 más 8 más 8 bueno habrá que vigilar esta segunda parte porque ya sabéis que ante tu ocupo es peligroso conmigo en pista menos 4 2 puntitos 2 rebotes y 2 asistencias la verdad un partido bastante discredito pero bueno vamos a saber a esta segunda parte que seguro que mejora bueno pues volvemos a entrar 66-60 a ver si el árbitro le da el balón a ver a ver dásela venga vale nada a 6 puntitos os lo he dicho teníamos que vigilar con los como tira este como tira colins los tiros libres habéis visto bueno 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 la verdad es que bastante increíble mola había un jugador de los rockets que también tiraba así hace unos años creo ahora no me acuerdo quien era que mal tiro estoy muy mal me tengo que acostumbrar otra vez a la mecánica que entre no jugar y lo último que fue fue el my team pues se nota vale ah bien punteado muy que aliup chicos un pedazo aliup chicos la verdad uff vaya jugadita ahí que se han marcado eso es que lo he punteado bien el pase lo he defendido bastante bien vale vale me voy por abajo me freno ahí estamos enchufa ay de que poquito que de que poquito chicos 55% defendido me lo he defendido muy bien yo la verdad es que también estaba bastante bien tirado pero no ha entrado chicos no ha entrado la mala pata mira ahora si este si ahora si tri 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 triple triblazo de tiri garner ahí estamos venga va a ver si empiezo ya porque el equipo me necesita me necesita ante tu cupo eso si está muy roto lo cual es interesante vale porque realmente están tirando mucho de él para remontar y si se cansa mucho al final de todo que serán momentos importantes me lo devuelve me devuelve el triple me devuelve el triple pues lo que decía si está cansado en los últimos minutos será importante la verdad vale a ver un buen ataque por aquí pintita me voy me voy venga ahí estamos bol enchufa bol ahí estamos venga otra asistencia muy bien seguimos seguimos vamos ya que ellos no lo han metido fácil con el triplito triplito ese aún así sí que con buena jugada pero fácil pues nosotros se la devolvemos también fácil vale a ver vamos a ver una buena defensa ahí Jalen una buena defensa Saks vale 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 vuelvo ahí estamos anda anda bueno bueno se la va a tirar se la va a tirar chicos vale bien punteado muy bien punteado salimos dámela mírame mírame vale mírame ay no no me la han robado chicos se la quería dar a Wendel tío se la quería dar a Wendel pero no ha podido ser y solo más tres hay que ir con cuidado solo más tres chicos vale me voy por aquí pedimos jugada va pedimos jugadita vale chupa ahí estamos tri tri no como que no chicos yo eso lo he visto vamos direct verde verde en directo se ha visto verde verde chicos la verdad muy 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 real ese tiro yo creo que eso era triple pero bueno no nos lo cuentan vuelve a tirar Collins aquí que tira pues como con una cazola vale tira fatal el tío y ahí está no mete ninguno bueno pues el segundo sí mira el segundo sí el segundo sí que nos mete ya os digo había uno de Rockets que tiraba igual tío pero no me acuerdo como se llamaba vale dámela a ver mira se la damos allá no era para Miles para Miles ahí está Miles sácamela venga ahora sí enchufa no no vale vale este sí que no lo he visto este sí que no lo había visto pero el otro sí el anterior sí que lo había visto dentro pero bueno rebotido para Miles a ver si los mete la verdad es que partido bastante discreto de de Tidy Garner la verdad pero pero bueno tranquilos que queda el último cuarto ya sabéis que es un jugador bastante clutch así que bueno ahora eso sí ahora mismo estamos en Iceman así que mejor no tirar demasiado hostia el Collins este que ay Anteto Anteto está siendo ahí crucial os lo he dicho está siendo crucial espero que le haya bastante cansado al final del partido vale y ahora sí ahora sí chicos tri 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 triple ahora sí por fin venga si es que antes también ha entrado yo creo antes también ha entrado pero bueno si no quiere el 2k pues no si 2k no quiere pues no venga buena defensa Collins que es tirador es tirador y ya habéis visto como tiran los tiros libres como si fueran bandejitas venga Portis falla vale rebotito para mí ahí está si no lo confía Antetokumpo rebote muy importante se la damos ahí a Saks venga Saks mete ay bueno por lo menos saca faldita por lo menos saca faldita que también es verdad se podría haber esperado y dármela a mí que entraba solísimo pero bueno saca dos tiros libres dos puntitos fáciles para él espero que el segundo también lo meta son importantes porque nos podemos uff digo nos podemos meter más 5 vale al entrar el último cuarto lo cual sería muy interesante pero bueno la verdad ha fallado a ver si ahora no la mete Antetokumpo que bueno al ser de tiro pues no pues no lo mete siendo de tiro no lo metes Antetokumpo tendrías que haber penetrado pero bueno mejor para nosotros nada empieza ya el último cuarto y a ver que tal se nos da ahí estáis viendo unos tiritos la verdad que bastante bastante guays pues vamos ya sí que sí al último cuarto chicos y empezamos de titulares ahora así que mejor mejor pero bueno a ver si podemos hacer un buen partido para que no nos cambie rápido vale bien punteado entre los dos que bueno yo tampoco es que haya ayudado mucho pero bueno algo lástima este triple tenía que entrar este triple tenía que entrar chicos tenía que entrar nos poníamos más más siete ay no encima me ponen aquí a Bobby tío pero que hacéis que hacéis con estas defensas chicos que hacéis jodido jodido este cambio la verdad es que no me ha gustado este cambio de defensa vale vale enchufa mira mira no tío y por qué has hecho esto de irte para atrás tidi por qué lo has hecho por qué lo has hecho tidi y perdón que el perro se ha puesto a ladrar voy a hacer un momento con la puerta mientras ha sacado la falta se ha caído la falta ante todo dos tiritos libres para él espero que los falle ya está he cerrado la puerta chicos porque esto si no se ponía el perro a ir a ladrar como un loco así que bueno venga va a ver si falla los tiritos libres ante todo venga va no pues mete el primero nos van a igualar nos van a igualar el partido chicos ahí está vale vale bien 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 mira mira Nicolás Bailey ahí está muy bien si no rebote vale muy bien Nicolás ahí estamos que bueno pues ya que hoy no estoy bien pues coja él un poquito de importancia vale ya que es el titular ya que es el titular pues coja él la importancia aunque si veis con los partidos en los que he estado yo bien nos vamos más 20 más 30 vale en el marcador y este que justo no ha estado bien pues ahí lo veis igualadito vale igualadito el partido está muy enchufado el Collins este 23 puntos en 20 minutos vale 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 ahí está que buena que buena Tiri puntos en el poste que buena la verdad ha hecho un canastón ahí Collins también ha hecho bastante flopping todo se ha dicho ha hecho bastante mucho flopping pero nos lo hemos comido como hemos querido ahí en el poste si él me hace un aliú pues yo te reviento te tiro al suelo te mando al suelo chico te mando al suelo vale 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 buena defensa buena defensa ah lástima del robo venga Miles ay lástima lástima que te ha sacado la falta pero muy bien bien defendido buena ayuda la verdad bastante buena ayuda pero ahí veis 24 puntos 5 remotes y el tío se la está sacando bastante hoy se la está sacando bastante nos igualan casi estamos ahí muy apretado está esto vale bueno venga jugadita vale salgo por aquí mírame anda tío estoy muy mal en el tiro estoy muy mal en el tiro chicos muy mal en el tiro venga va buena que buena banquero buena defensa la verdad es que el tío ha hecho una buena jugada en ataque ahí vale contra Andeto vale vale contra Andeto ahí está enchufasela ay que mal que mal que mal la verdad muy mal porcentaje oye tengo que dejar de tirar pero la verdad es que están guay las jugaditas que estoy haciendo lo único que ya os digo como no tengo el la mecánica del todo pillada ahora mismo pues pues se me están saliendo uff ahí vale ay lástima tío mira que le he dado para robarla pero bueno rebotito le damos a Bailey muy bien Bailey a ver vale salgo dámela muy bien a ver se la doy otra vez ya que tiene ventaja dámela vale bloqueo ahí estamos vale ahí estamos que buena jugadita que buena jugadita de Diddy ahora si que si la verdad esta ha estado guay rodeándole ahí con el bloqueo poniéndolos por delante y dando un pasecito increíble la verdad muy buena jugada piden tiempo muertos los Milwaukee Bucks la verdad es que esta ha sido crucial vamos pues a por las bueno a por los últimos minutitos seguimos en pista lo cual muy interesante y a ver si nos podemos ir ya un poquito con puntos porque he dicho lo de los 20 pero bueno parece ser que hoy no estoy nada enchufado que lástima tío lo he punteado bien pero no he podido haber tapón ahí no ha habido tapón así que lástima la he metido vale va venga enchufa tío enchúfate alguna hombre algo pronto me las marcan todas como algo pronto enchufa alguna Tiddy hombre enchufa alguna que para algo para algo estás para algo te pagan compañero para algo ay venga ay ay la defensa 82-82 chicos nos empatan bastante jodido esto bastante jodido venga va venga venga mírase mírale a Bailey mírale a Bailey vale mucho antes yo creo pero bueno enchufa ahora sí hombre este tampoco este tampoco me estoy quedando muy justito chicos me estoy quedando a nada tío para que sean verdes pero ay falta y falta chicos partido desastroso partido desastroso que como veis me cambia la verdad es que bien hecho si queremos ganar me tendría que cambiar a ver si vuelvo a entrar en algún momento parece ser que no pues a ver que oh perdemos de 14 chicos perdemos de 14 ahí lo veis partido en el que estoy mal partido en el que no ganamos chicos y aún así sigo saliendo de suplente pues bueno ahí se ve el impacto que tengo en el campo el entrenador no lo quiere ver la verdad es que hoy hay que decirlo muy mal partido 10-4-4 aunque me hayan puesto una nota B de compañero un partido horroroso la verdad horroroso pero de vez en cuando tiene que haber algún partido así vale además era contra contra los Milwaukee Bucks de Antetokounmpo que bueno este año sinceramente yo creo que tienen bastantes oportunidades de ganar el anillo pero bueno a ver por aquí mis minutos sigo a ver mis minutos sigo siendo suplente verdad ahí está ahí está chicos con 95 de media suplente con 95 de media suplente chicos bueno pues cosas del entrenador cosas del entrenador verdad si me pongo de titular tampoco soy suplente sigo siendo suplente digamos así que no podría pedir el traspaso así que nada voy a intentar jugar estos días un poquito más vale a ver si me ponen de titular y nada puedo pedir el traspaso por aquí no puedo mejorarlo más a mi jugador así que habrá que esperar vale y lo dicho chicos como siempre espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle like compartir con vuestros amigos suscribiros para no perderos nada de contenido y hasta la próxima bye chau 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 chau